Una frase que resume bastante bien el mensaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 25 de San Mateo, es que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Algo así como que la fidelidad no depende de la cantidad. Y es una ilusión creer uno que uno va a ser más fiel si le dan más responsabilidad. La fidelidad no es algo que está afuera de ti en la cantidad de lo que tú manejas. La fidelidad es algo que brota de dentro de ti, es una cualidad que está en ti y que se aplica a lo pequeño o a lo grande. Precisamente porque está en ti, es tu manera de obrar. Ya se trate de lo pequeño o de lo grande. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Vamos a ver de un modo breve tres aplicaciones. Una tiene que ver con nuestra vida espiritual. Otra tiene que ver con el uso de la palabra y otra tiene que ver con el gobierno. En cuanto a la vida espiritual, pensemos por ejemplo en el caso de nosotros los sacerdotes. La liturgia está llena de detalles porque la liturgia es una obra de amor y el amor se expresa con detalles. Cuando una persona quiere saber si otra le ama o la ama, usualmente mira los detalles. Entonces, aquella mujer se da cuenta que su amado le trajo unos caramelos, pero no solamente unos caramelos, sino exactamente esa marca que es la que más le gusta a ella, pero que es tan difícil de conseguir. Ese detalle, el hecho de que haya hecho el hombre un esfuerzo adicional para conseguir exactamente la marca que a ella le gusta, ese detalle habla mucho. Es algo pequeño, pero habla mucho. Lo mismo pasa en la liturgia. Da mucho pesar cuando elementos de la liturgia los empezamos a descuidar sin ninguna razón en realidad. Por ejemplo, hay una parte muy pequeña, muy sencilla en la liturgia. Después de presentar el pan y el vino que habrán de convertirse en cuerpo y sangre del Señor, es decir, esa parte de la misa donde el sacerdote dice, bendito seas Señor Dios del universo por este pan y luego bendito seas por este vino, hace una oración de humildad que está ahí en el misal. Y después está mandado que con un gesto reconoce su indignidad. Ese gesto es vertiendo agua sobre sus manos. Esa ablución, ese limpiar sus manos, simbólico por supuesto. Es un recordatorio ante él mismo y discretamente ante la comunidad, un recordatorio de que todos somos indignos. Nosotros los sacerdotes somos indignos de tan altos misterios. Pero cada vez veo con tristeza que más sacerdotes omiten eso. Es algo pequeño, pero ¿por qué lo omites? ¿Por qué tratas de simplificar, simplificar, simplificar? ¿Qué es tanta prisa que tienes? ¿A dónde tienes que ir con tanta prisa? ¿Cuánto tiempo te toma eso? Y la gente percibe eso y la gente se da cuenta cuando nosotros tenemos un afán que entra en el fondo, solo tiene una explicación, falta de amor, el corazón está en otra parte. Algo pequeño, pero que habla de un tema muy grande y que puede llegar a ser un problema muy grande. El otro ejemplo que damos es el del uso de la palabra. Observemos que las personas que mienten por conveniencia, luego fácilmente mienten por interés y luego fácilmente mienten por venganza o mienten simplemente para salirse con la suya. La escala de la mentira y la escala del crimen van unidas. A mí no se me olvida que un criminal espantoso que tuvimos en nuestro país, que luego realizó tantos actos de terrorismo y mató tanta gente inocente, empezó con algo pequeño, empezó robando bicicletas. Tristemente, le salió bien el robo. Lo mismo pasa con la mentira. El que dice una mentira y le va bien en su primera mentira está listo para decir la segunda y la tercera y todas las demás. Y luego el tema del poder. El tema del poder es delicado porque hay muchas personas que encontramos en nuestros cargos de poder, en los cargos altos de poder, los encontramos repletos de corrupción. Ha habido casos muy graves, por ejemplo, en mi país. Hay acusaciones gravísimas contra senadores, contra magistrados, contra miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, también contra grandes empresarios. También en la iglesia suceden escándalos. Si tú miras la historia de esa persona, con frecuencia te encuentras con que esa persona, en toda su formación, en toda su carrera, era un muchacho caprichoso, egoísta, tramposo. Empezó así, copiándose en un examen. Empezó así, haciendo un complot para que quiten al profesor difícil y pongan a un profesor más fácil. Así empezó, en lo pequeño. Pero luego llega el tiempo en que esa persona se vuelve alcalde, gobernador, presidente, magistrado. Y entonces hace según está acostumbrado a hacer. Aprendamos la lección de Cristo, apliquemosla a nuestra vida y entremos en camino de verdadera conversión. Amén.